...ex Ministro de Desarrollo Social de la República Argentina. ¿Cómo le va, Juanchi? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Hola, Gonzalo. Muy bien, muy bien. Y a la audiencia. Bueno, lo escuchamos respecto a esto que... Qué lío, ¿no? ¿Qué? Qué lío, ¿no? Qué lío, qué lío. ¿Cómo se vive de afuera después de haber estado tan adentro? El otro día miraba, yo tengo un diccionario, ¿no? Diccionario, de los que usábamos cuando íbamos a la secundaria. Ahí me pueden corregir el retorno un poquito porque tengo eco. Bueno, ahí vamos. Ahí estoy. Ahí estamos, gracias. Muy amable. El otro día leía en un diccionario de los que me quedaron cuando estaba en la primaria. Yo terminé allá en la primaria por el año 80. ¿Qué significaba la palabra empatía, no? Y empatía es la capacidad de, bueno, de comprender con alguien y compartir los sentimientos de esa persona, ¿no? Eso es el peronismo hoy, la falta de empatía. Y a la explicación de lo que preguntaba Gonzalo, la verdad que el 10 de junio del 22, muy cortito, el 10 de junio del 22 vino Máximo Kirchner a prometer un hospital de adultos mayores con la gente del PAMI que manejaba la cámpora. Y el hospital nunca se terminó. Vieron cómo sucede. Vienen los dirigentes, prometen y después se van. Yo me quedo viviendo acá en Urling, en vivo a una cuadra de la plaza. Y estas son las cosas por las cuales también la sociedad se embronca con la política y con los dirigentes políticos. Así que, en mi caso no va a pasar desapercibido. Así que volvió después de un tiempo y le pregunté si venían a inaugurar por vez número mil un hospital que lo inauguraron y lo reinauguraron. Y hoy lo ves, es una pecera de vidrio que tiene cuatro consultorios externos y no tiene ni resonador, ni sala de internación, ni crófano, ni sala de terapia intensiva. No, no, me parece que esas cosas no tienen que pasar más, no hay que decirlas, hay que hablar. Por ahí la posibilidad de estar laburando en el taller a mí me genera esto de poder decir cosas y mostrarle a la gente que hay que hacer un esfuerzo para cambiar. González, Juanchi, la primera pregunta que me nace hacerte es ¿por qué crees que hacen esta interna con una total falta de empatía? Y te quiero preguntar también una mirada crítica para con respecto del otro sector del PJ que también está dando la interna, que es el de Quintela, donde aparece el peronismo racional que también se presta un poco a todo esto. ¿O lo hace solamente para evitar que Cristina se quede con todo? No, primero, la verdad es que no hubo ningún tipo de reflexión de ningún sector para mirar ese casi 55% de pobres y a la abuela en la góndola del día, viendo como veo yo, ahora tengo un poquito más de tiempo para hacer las compras, viendo como veo yo que mira los precios en la góndola y los pasa de largo y da la vuelta, da la vuelta como una calesita se marea, porque el canzomo se cayó y la jubilación no alcanza claramente en un gobierno que está prácticamente en una recesión. Ahí es donde vuelvo a la empatía, ¿no? Ahí es donde vuelvo a no entender, decir, che, pateemos la puerta para adelante, el año que viene hay elecciones generales, ¿por qué no vemos la posibilidad de discutir todo en ese momento, en un clima electoral? Pero bueno, no pasa, desgraciadamente no pasa, no se dan cuenta, están pasando situaciones administrativas en el peronismo que son las que está denunciando Quintela, con el tema Vales y con imponer situaciones que no van más. Yo les hago una pregunta y a la audiencia, ¿van a enderezar y a corregir un espacio político que perdió una elección y que gobernó mal la Argentina los mismos de siempre? No pinta que eso funcione. Hay que dar un debate, claramente. Es el momento y la verdad que la gente está cagada a palo frente a un gobierno que cree que la salud pública y la educación pública son enemigos. Si usted le pregunta a ellos, si usted le pregunta al gobierno actual, dicen, y le preguntás por la desocupación, por los pobres, mejor dicho, ¿no? Porque es un momento en el que el foco está puesto en la cantidad de pobres que hay, más que en la inflación y más que en la desocupación. O sea, el problema es que hay mucha gente laburando, efectivamente. Es cierto esto, que ha bajado mucho el índice de desocupación, pero el sueldo no alcanza. Entonces hay mucho pobre, realmente. Y cuando uno habla con ellos, directamente miran hacia atrás y dicen, es lo que heredamos de Alberto Fernández. Usted fue parte de ese gobierno, ¿qué le responde? Primero que es cierto, que nosotros vinimos a gobernar la Argentina en el 19, a garantizar el asado de los mingos, ¿se acuerdan que decíamos eso? A bajar la inflación, a mejorar los salarios, ordenar la Argentina, y eso no pasó. Pero hubo una Argentina hasta el final de la pandemia, hasta que nos sacamos los barrijos, que se laburó mucho, y después salió a la luz todo el quilombo interno que tuvo nuestro gobierno, que si no se ordenaba la política, la economía menos. Ahora, todos los problemas que dejamos, este gobierno los profundizó a todos. O sea, lo que dejamos a medio pegar, el platito que se rompió y lo pegamos con la gotita, lo tiraron de vuelta y lo rompieron en más pedazos. O sea, no terminan de ordenar nada, salvo la macro y los números que cierran a partir de echar gente, de no distribuir alimentos, de no generar políticas activas que atiendan a los pobres. Bueno, así es fácil. Vos, Sandra, si en tu casa, usted, Sandra, si en su casa no paga la luz, no paga el gas, no paga el agua, no paga el supermercado, tenés plata con el cajón. Y eso es una plata mentirosa, porque tenés deuda. Así que, en definitiva, digo, está claro que el planqueo del gobierno es muy chiquitito, muy cerrado, ¿no? Muy cerrado. ¿Pero no va a explotar esto? Y vos sabés que creo que el retrovisor que tiene cada argentino, que mira para atrás, ¿no? El espejo retrovisor, el del auto. Es más grande todavía de lo que este gobierno está haciendo. O sea, no, no, hay todavía más preocupación de no volver para atrás que de mirar concretamente lo que está pasando, porque también es cierto que hay muchos argentinos que tienen esperanza todavía. Es un pueblo maravilloso cargado de esperanza. Cargado de esperanza, y cuando yo cuento lo del hospital del PAMI en Urlingan, también cargado de decepciones, ¿no? Porque la esperanza se transforma automáticamente en decepción cuando vos... Miren, se pueden ganar o perder elecciones, y eso no es un pecado ni es malo, porque es parte de la democracia, y en mi caso son más las veces que perdí que las que gané. Lo que no se puede es cagar a la gente, es engañarles, mentirles. Todo eso va generando esa bronca que hay con la política, y un emergente como mi ley, que dice todos los días lo que se dice en la mesa de los domingos, o en la mesa de las cenas, o en la mesa del almuerzo. La puteada, mira a este cómo vive, mira a este cómo se maneja, mira a los custodios, mira a las casas quintas. Bueno, bueno, todo eso hoy se está pagando. Juanchi, vos en la interna, ¿tomás partido por algún candidato, por alguna lista? No, 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 por ninguna. Y si yo te tengo que poner a vos en un lugar hoy de la política, que está por afuera del peronismo, en un espacio, digamos, un espacio de políticos racionales, dialoguistas, ¿dónde te pones hoy en día? Y con un martillo rompiendo un péndulo. Estoy con un martillo pegándole un péndulo para romperle, que es el péndulo de la desgracia. Hoy estás más cerca de la reta que del peronismo, por decirlo de alguna manera. No, no, que es el péndulo de la desgracia, que es el péndulo que va a una punta y va a la otra, que es el péndulo de dos extremos que a veces creo que son funcionales uno a otro. Entonces ese péndulo hay que romperlo, y hay que parar en un lugar con una propuesta de los argentinos, fundamentalmente con aquellos que tuvieron responsabilidad de gestión y más o menos gobernaron bien. Por eso yo juego mucho con los intendentes, con los que laburan, con los buenos, con los que están al lado de la gente, con el primer mostrador que tienen claramente un vínculo con la gente y con los que tuvieron experiencia de gestión. Y eso es absolutamente deshidologizado y desdogmatizado. Eso tiene que tener mucho sentido común. Pero nos tomamos mate con la reta, nos tomamos mate con Schiaretti. Andamos con Julio Zamora de Tigre, el intendente de Tigre, el intendente de Esteban de Chivarría, Fernando Gray, Guillermo Brito de Chivilcoy, y algunos intendentes conversando, charlando, planteando que hay que ser emergente en esta etapa que viene, que arrancan bien desde sus propias comunidades, porque tienen buenas políticas, porque tienen cercanía, porque están afuera de toda esta locura que estamos viviendo, de buscar centralidad, por la centralidad a mí, por la centralidad a mí, una ventaja, perdón, una ventaja, boleta única. Yo comparto lo que hizo este gobierno, boleta única. Cortito, porque nos tenemos que ir a la tanda. Cortito, ¿el kirchnerismo está muerto? Acá nadie muere hasta que lo acompañase al cementerio, pero está claramente, está en un momento donde no ve la realidad, más allá de sus propias oficinas en el Congreso y algún despacho en la capital fetal. No está entendiendo lo que está pasando y lo mismo, Sandra, ellos van a interesar y corregir lo mismo que rompieron. No pinta que esto sea así y pobre Kichilov lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Y Alberto Fernández sí es un muerto político? La verdad que tiene que dar muchas explicaciones. Yo siento vergüenza, siento vergüenza. Yo la verdad que aprovecho cada vez que puedo para pedir perdón a los argentinos por el mal gobierno que hicimos y por estas cosas que vimos. Yo siento vergüenza. Hago mucha autocrítica, ¿viste? Me flagelo mucho porque tengo la cabeza un poco más liberada en función de no tener responsabilidad de gestión. Ahora, pido mucho perdón, pido mucho disculpas a los argentinos. Una vergüenza lo que pasó. La verdad que ustedes no encuentran muchos que digan lo mismo. Acá parece que todo siga así. Eso es verdad. Acá hay algunos y algunos que tienen la mente en blanco. Perdónenme, pero esto hay que decirlo. No, pero aparte, Sandra, ahí cae algunos que tienen la mente en blanco entre el 2019 y el 2023. Hay una vida que algunos o algunas dirigentes entre el 2019 y el 2023 no pasó nada. No sé, pasó mucho y fuiste parte. Hacete cargo. Hacete cargo y pedí un poquito de perdón. Pero no está mal. Juan Chisabaleta, gracias. Gracias por su testimonio. Que tengan buen domingo los dos, ¿eh? Y qué interesante escuchar, se lo quiero decir antes de cortar, digo, qué interesante escuchar esto de yo pido perdón, hicimos un pésimo gobierno, nos equivocamos acá, 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 y no busca algo detrás de esto, ¿no? Porque el tema del problema de la política es ese, que cuando piden perdón es estratégico o tiene que ver con alguna vuelta de tuerca. Pero en este caso se lo escucha muy sincero, ¿no? El pedido de perdón y la vergüenza por el mal gobierno. Gracias, Chisabaleta. Gracias a ustedes. Que tengan un buen abrazo. Gracias.